Hola, mis amigos. La pregunta de hoy es, ¿qué es la elección primaria? El objetivo de una elección primaria es que cada partido elija al candidato más fuerte para competir contra el candidato del partido opuesto. Es como un proceso de eliminación donde, por ejemplo, suponemos que haya cinco demócratas corriendo para gobernador de Arizona. Con las elecciones primarias, usted y todo demócrata votamos por el candidato preferido. Y de esos cinco, en el final nomás queda un candidato o candidata. Lo mismo ocurre en el partido republicano. Son tres republicanos queriendo ser gobernador. Después de la elección primaria, nomás va a quedar uno. Ya que cada partido elija su candidato preferido, en la elección de noviembre, en su boleta, va a mirar solo un nombre de cada partido como candidato para gobernador. Esto ha sido una pregunta a la vez. Recuerde que puede mandar su pregunta a nuestra página de web.